¿Cuánto demora un juicio de trabajo? Soy Benjamín Feos Jerez de FA Legal. Esta es una pregunta que todo cliente se cuestiona antes de firmar su contrato de patrocinio. ¿Cuánto mismo va a durar mi juicio? Bueno, en general los tiempos de tramitación de los juicios se han reducido en el Ecuador drásticamente desde la vigencia del Código Orgánico General de Procesos en el año 2016. Hace una década un juicio laboral podía demorar un par de años en promedio para tener una primera sentencia y un par de años más para tener una segunda sentencia de la Corte Provincial por apelación, sin contar con la casación, que es un tercer nivel ante la Corte Nacional de Justicia que puede demorar meses o años enteros adicionales a los anteriores. En la actualidad, incluso tomando en cuenta que la pandemia ha afectado el desenvolvimiento de los juzgados, muchos funcionarios trabajan por turnos de forma telemática y tomando en cuenta que muchos juicios laborales se han incrementado por los despidos masivos que se han dado en el Ecuador, un juicio sumario, civil o laboral, está demorando aproximadamente unos seis meses desde que se presenta la demanda hasta que se lleva a cabo la audiencia en la que se termina su juicio a través de sentencia. En realidad es un tiempo corto. Excepcionalmente, un juicio puede demorarse más cuando se complica citar al demandado, por ejemplo, si el juzgado tuviera excesiva carga procesal, pero no es algo que sea frecuente. Hay que tomar en cuenta, eso sí, que hay una segunda instancia por apelación ante la Corte Provincial que también se evacua en unos cinco meses más o menos, que no es mucho. Y también sigue habiendo casación, aunque ese recurso es algo relativamente complejo. No todos los abogados que intentan un recurso de casación logran que se admite ese recurso y solo los casos que se admiten pasan a dictar sentencia para ver si se ganan o pierden. Pocos abogados son expertos en casación. Además, con la segunda sentencia que se dicta en la Corte Provincial ya se puede ejecutar, es decir, se puede cobrar lo ganado, embargar un bien, en fin, salvo que la parte demandada que presenta casación rinda o pague una caución generalmente fijada en el 10% del valor de la sentencia. O sea, si la sentencia de la Corte ordena al empleador pagar $30,000, por ejemplo, solo pagando $3,000 puede evitar que el trabajador ya le cobre, pese a que el juicio vaya a la Corte Nacional por casación. Pero aparte de lo dicho, muchas veces es más largo y complejo cobrar que ganar el juicio. Hay muchos casos ganados que no se pueden cobrar, debido a que el empleador no tiene nada a su nombre o es largo y costoso embargar y rematar una propiedad. Por eso es importante que el abogado se plantee desde el inicio de su estrategia hacia el cobro, no solo a ganar el caso. La sentencia es un medio para poder convertir ese derecho en dinero, que es lo que realmente constituye el fin. Todo depende de una muy buena estrategia y una visión al resultado final. Seguir un juicio no es algo fácil, por eso hay especialistas en cada rama y evidentemente no todos los abogados somos iguales.